Continuamos viendo América TV, santuariano como voz. Durante este programa es mejor estar acompañado por un adulto responsable. América TV, santuariano como voz. ¡Gracias! El aguardiente y a la comelona y a estar ahí relajados en casita porque ya es hora, ya esto es viernes cultural, domingo, esto ya es rábado, nos vamos con la buena música porque así sin mucha carreta, música de una. Y los invito para que vamos a empezar con esto que viene a continuación, bebiendo y recordando al estilo de los relicarios, a que vea, a que vea, viejo farol, el caballero gaucho, en relajémonos con Chalovilla. Volumen, mija, hágale pues. Beber y recordar aquel amor tan falso y traicionero como quisiera de mi pobre alma borrar. Silvatarago, señor cantinero, hoy solo quiero beber y recordar aquel amor tan falso y traicionero como quisiera de mi pobre alma borrar. Oiga amigo, me vamos y le cuento la triste historia de lo que me ha pasado. Es muy triste, escuche mi lamento, por un amor hoy soy sacrificado, por un amor hoy soy sacrificado. No le niego, señor, la quería, pero esa infame por otro me olvidó y recordando pasar en la vida mía hasta olvidar aquel cariño que pasó. Con el trago haré la sepultura para enterrar su amor que está olvidado. Fue conmigo, fue conmigo, muy cruel y mil perjura y con traición mi alma destrozado. Y con traición mi alma destrozado. Con el trago haré la sepultura para enterrar su amor que está olvidado. Fue conmigo, fue conmigo, muy cruel y mil perjura y con traición mi alma destrozado. Fue conmigo, muy cruel y con traición mi alma destrozado. Fue conmigo, muy cruel y mil perjura y con traición mi alma destrozado. Fue conmigo, muy cruel y con traición mi alma destrozado. Fue conmigo, muy cruel y con traición mi alma destrozado. Hoy solo estamos los dos en la vida Con nuestras penas viviendo al azar Yo voy llorando una ilusión perdida Con temor eres cansado de alumbrar Si ella volviera a implorarme en ternura Olvidaría que me hizo sufrir Sería el consuelo a mi desventura Con tiernos besos volvería a vivir Como alumbraba el parón Aquella noche en que te vi por vez primera Eran sus ojos un sol En su sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma fría y sangrante de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia Te quiero más Eso es, eso es, seguimos, seguimos, seguimos No paramos, seguimos, no paramos Con la mejor música A que me vea, a que me vea Querida entusiasmo Venimos presentándoles artistas de talla nacional Seguimos esto que viene a continuación En brujo, a real sencillo Al estilo de Jensi Ramírez Jensi Ramírez, perdón Claro Y seguimos Y ándale Al estilo de Betty y Fiorel Solo en relajémonos con Chalovilla Todo el tiempo yo te pienso Todo el tiempo yo te extraño Es tu amor que llevo dentro El que me está consumiendo Me somete en tus encantos Cuando estoy entre tus brazos Y tan solo con un beso Soy un loco enamorado Eres tan linda y sensual Tu amor es irresistible Como tú no hay otra igual Que embriagame de tu amor Y de pasiones que vibre Culpable fue mi corazón Que no me dio las consecuencias El de ti se enamoró Tu amor no tiene miedo a el dolor No hay nada que lo detenga Embrujo Tu amor es un embrujo Me tienes hechizado Atrapado en tus brazos Tu amor es embrujo Embrujo Tu amor es un embrujo Me tienes hechizado Me tienes hechizado Atrapado en tus brazos Tu amor es embrujo Mientras que tú a mí me quieras Tan solo a ti yo te amaré Y si tu amor nunca me falla Yo te lo juro vida mía A ti nunca te fallaré Cuando estoy entre tus brazos Y tan solo con un beso Soy un loco enamorado Eres tan linda y sensual Tu amor es irresistible Como tú no hay otra igual Que embriagame de tu amor Y de pasiones que vibre Culpable fue mi corazón Que no me dio las consecuencias El de ti se enamoró No tiene miedo al dolor No hay nada que lo detenga Embrujo Tu amor es un embrujo Me tienes hechizado Atrapado en tus brazos Tu amor es embrujo Embrujo Tu amor es un embrujo Me tienes hechizado Atrapado en tus brazos Tu amor es embrujo Tu amor es embrujo Se ve en este día Es 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 Amén. Cosa que me vivo emborracheando y andale, pero si vieran como son lindas estas borracheras y andale, pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y andale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando, o es que tengo mala suerte, o es que me está llovinando y andale, pero si vieran seco mi chaco en mi guera ladera y andale. Pero si cuando seco mi chaco en mi guera floreando y andale. Me dices que soy un necio porque me ando emborracheando y a pesar de tu desprecio yo quiero seguir tomando y andale. Y andale, pero si vieran como son lindas estas borracheras y andale. Pero que bellas pasan las horas vaciando botellas y andale. Pero si vieran como son lindas estas borracheras y andale. Seguimos no paramos, seguimos no paramos. Gracias a Dios por darnos oportunidad, darnos la felicidad, darnos tolerancia, darnos paciencia, darnos sabiduría para poder soportar las cosas, los fracasos, las adversidades que trae este mundo. Entonces, ¿esto con qué lo resolvemos? Con la música y nos vamos embobando un ratico hasta que nos vamos, hasta que nos vamos del todo. Por ejemplo, a continuación viene esto que viene, corazón de cantina al estilo de Rubén Gómez. A que vea, póngale volumen y ya se cuenta lo bueno que es. Y más a continuación, llegaste tarde, el galán del despecho. En Relajémonos con Chalo Villa, disfrútenlo que nosotros también. Me gusta el trago, esa es mi medicina, estoy tranquilo y a nadie le hago mal. Me gusta el trago, esa es mi medicina, estoy tranquilo y a nadie le hago mal. El mundo cree que yo soy un bohemio, un mujeriego perdido en el licor. Nadie conoce cuál es mi sufrimiento, y es que en mi alma se oculta un gran dolor. Nadie conoce cuál es mi sufrimiento, y es que en mi alma se oculta un gran dolor. Y es que a una ingrata, con corazón de hielo, le di cariño y la llené de amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Y es que a una ingrata, con corazón de hielo, le di cariño y la llené de amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Y desde entonces mi hogar es la cantina, donde mi pena siempre puedo calmar. Y es que a una ingrata, con corazón de hielo, le di cariño y la llené de amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Y es que a una ingrata, con corazón de hielo, le di cariño y la llené de amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Rompió mi alma con espada de hierro, me dejó triste, vacío y sin amor. Ya no me ruegues y no me hagas sentir que soy culpable Si estás sufriendo tú misma te lo buscaste Cuando entregaste tus encantos a otro amor Déjame en paz vivir mi vida con la que me haces soñar Sigue tu rumbo y no te me atravieses más Llegaste tarde y ocuparon tu lugar Ya no me ruegues y no me hagas sentir que soy culpable Si estás sufriendo tú misma te lo buscaste Cuando entregaste tus encantos a otro amor Déjame en paz vivir mi vida con la que me haces soñar Sigue tu rumbo y no te me atravieses más Llegaste tarde y ocuparon tu lugar Llegaste tarde y ocuparon tu lugar Seguimos, estaba bueno, cierto que sí estaba bueno, eso está bien El tiempo no se detiene, ya pasó día de madres, va a llegar el de los padres A que veas pues, así que padre le bolas a esto A manejarnos bien porque el tiempo, esto se fue ¿Qué hace que nacimos y ya nos vamos a ir a morir mi hijo? Porque uno no sabe, la vida no dura es nada Esto es un paseo, ojo con eso Así que a pasar bueno pues Por lo menos hoy a escuchar la mejor música en Relajémonos con Chalo Villa Enamorado, enamorado, ¿quién no está enamorado? Uno no solamente se enamora de una mujer No, uno se enamora de la vida Del trabajo, de la madrecita de uno De los hijos, de los hermanos, de todo esto De todo lo bueno que tiene la vida Uno también se puede enamorar Pero hoy es enamorado de ti Al estilo de Juan Pablo Rey Es un artista nuevo Canta elegantemente Hoy en Relajémonos con Chalo Villa Y más a continuación Hasta aquí llegaste Hasta aquí llegamos Al estilo de Eduard Henao Y al estilo de Chalo Villa Su presentador en Relajémonos con Chalo Villa Como no voy a enamorarme de ti Si estás llena de detalles Tus locuras me provocan Es un sueño el estar junto a ti Como no voy a desear que mi amor Tu sonrisa me enloquece Tu mirada me desnuda Tus caricias me queman de pasión Cuanto tiempo yo esperé Por tu cariño Y el destino me he premiado con tu amor De tu mano emprender cualquier camino Yo a tu lado No siento ningún temor No siento ningún temor Soy el hombre más feliz Cuando te veo sonrido Como no voy a enamorarme de ti Como no voy a enamorarme de ti Si estás llena de detalles Tus locuras me provocan Es un sueño el estar junto a ti Como no voy a enamorarme de ti Como no voy a desear que mi amor Tu sonrisa me enloquece Tu mirada me desnuda Tus caricias me queman de pasión Cuanto tiempo yo esperé Por tu cariño Y el destino me he premiado con tu amor De tu mano emprender cualquier camino A tu lado no siento ningún temor No siento ningún temor Gracias mi amor Gracias mi amor ¿Por qué me sigues mujer? ¿Por qué me sigues? Si no tenemos ya nada de que hablar Viva la dicha y muera la tristeza Nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan una botella de agua ardiente Que yo por ellas me pienso emborrachar 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 Que sirvan una botella de agua ardiente Que yo por ellas me pienso emborrachar Mujeres buenas las hay pero muy pocas Y las que engañan mandarlas a volar Que sirvan otra botella de agua ardiente Quiero beber hasta el amanecer Quiero beber, beber y beber Hasta olvidar esa ingrata mujer Vayan al diablo traidoras como tú Que no es tan fácil volverme a hacer caer Mucho he sufrido por ti mi lindo cielo En paz estamos, digámonos adiós Que sirvan una botella de agua ardiente Que yo por ellas me pienso emborrachar Mujeres buenas las hay pero muy pocas Y las que engañan mandarlas a volar Que sirvan una botella de agua ardiente Que yo por ellas me pienso emborrachar Mujeres buenas las hay pero muy pocas Y las que engañan mandarlas a volar Uyuyuy turututuy para toda la gente Toda la audiencia la gente que nos está por allá amplificando en casita Con su televisor a lo que llamamos la pantalla chica A que vea a ir repartiendo los frijoles La merienda, otros el café Que rico, eso está bien Los invito para que le pongan volumen a esto En relajémonos con Chalovilla Para la música Oye que mejor que estar escuchando la música popular Un viernes de 5 a 6 de la tarde con domingo Y domingo en repetición De a la una de la tarde Una y media después de misa Ahí estamos en la televisora América TV, Canal 8 Con la mejor música Al estilo, oiga, al estilo de Noelia Nadie se muere de amor A que vea Y quien sabe morir de amor Uno no se muere de amor Pero a María si le va un poquito mal Así de sencillo Que hasta se puede morir, carajo Míreme como estoy, míreme Mejor dicho Noelia Cuéntele a la gente lo que usted canta Y más, luego viene Me voy pa' la calle Al estilo de la Faraona Nuevos éxitos Faraona Un nuevo talento En la música popular Y en relajémonos con Chalovilla Está muy equivocado Si cree que voy a rogarle Pa' que se quede a mi lado Se montó en el bus Que no era usted Conmigo la embaró Si es que está muy aburrido No lo piense más mi amigo Recoja sus cuatro chiros Y arranque por su camino Que nadie muere de amor Vaya y búsquese en la calle Quien lo cuide y quien lo ame Quien le cumpla y lo respete Tanto como lo hago yo Pero que le quede claro Que al salir por esta puerta Yo disfrutaré mi vida Y haré de ella lo que quiera Sin ninguna explicación Después no venga Después no venga Como un perro arrepentido Será muy tarde Ya estará caliente el nido Que muchos quieren Cuando usted salga a ocupar Será tu culpa Será tu culpa Por lo que hiciste conmigo Mi amor no busque Lo que no se le ha perdido Pero decida Si se queda o si se va Ay papacito Lo que no sirve Pues que no estorbe Y así se canta Noelia Que lo mantengo estresado Que no le dedico tiempo Que es culpa de mi trabajo Me tiene diez mil pretextos ¿Quién lo entiende a usted mi amor? Si me gusta vivir bueno Yo lo apoyo porque quiero No soy de esas mantenidas Me fascina darme gusto Y si me gasto mi plata La gane con mi sudor Vaya y búsquese en la calle Quien lo cuide Y quien lo ame Quien le cumpla Y lo respete Tanto como lo hago yo Pero que le quede claro Que al salir por esta puerta Yo disfrutaré mi vida Y haré de ella lo que quiera Sin ninguna explicación Después no venga Después no venga Como un perro arrepentido Será muy tarde Ya estará caliente el nido Que muchos quieren Cuando usted salga a ocupar Será tu culpa Será tu culpa Por lo que hiciste conmigo Mi amor no busque Lo que no se le ha perdido Pero decida Si se queda O si se va Me voy pa' la calle A buscar lo que en mi casa Me niega mi marido Tal vez allá encuentre El amor que no me das Cuando te doy el mío Si te pido un beso Me dices que más tarde Si en ti busco un abrazo Que tengo que esperarme Ya me cansé de esto Y voy a marcharme Me voy pa' la calle Y de que tengo un marido Allí voy a olvidarme ¿De qué me sirve Tenerte como esposo? ¿Y de qué ha servido Ser tan buena mujer? Toda una señora Una dama respetada Ahora es diferente Ya me desperté Me voy pa' la calle A buscar lo que he contido Hace tiempos busco Y nunca encontré Si llego a fallarte Tú eres el culpable Así tú lo quisiste Siempre estás ocupado Para mí no tienes tiempo Ya ni me volteas a ver Voy a volverme mala Te preguntarás por qué Me voy pa' la calle Y voy a olvidarme Que soy tu mujer ¿De qué me sirve Tenerte como esposo? ¿Y de qué ha servido Ser tan buena mujer? Toda una señora Una dama respetada Ahora es diferente Ya me desperté Me voy pa' la calle A buscar lo que he contido Hace tiempos busco Y nunca encontré Eso era Ah, que vea la faraona Que vea Ah, eso sí lo invitan A tomar el despecho, mija ¿Cómo la vio pues ahí, ah? Ay, caballero ilustre No siga mirando tanto, mijo Seguimos Seguimos A finalizar esta otra sesión Que Chalovilla les trajo Como relajémonos ¿Por qué es esto? Es un relajo Relajación en la casa Ahí en el sofá En la cama Mejor dicho En familia Y viendo La música popular Y solamente éxitos Y vamos a cerrar Esta otra sesión De relajémonos Con esto que viene A continuación Dice así Dos mujeres Ah, que vea Al estilo de Francisco Gómez Y las dueñas Del despecho Ah, que vea Y vamos a cerrar esta sesión Al estilo de Alexis Escobar Que les hice yo Que les hice yo Pero esto ya acabó Yo no es que las haría Bye, bye Muchas gracias Póngale volumen Oiga señora Yo le vengo a reclamar Tengo entendido Que se metió en mi hogar Vengo a exigirle Que tenga usted respeto Él es hombre ajeno Y yo me hago respetar Pues se equivoca Yo no lo busqué jamás Él vino a mí Tan solo fue casualidad Mas no comprendo Por qué la coges conmigo Si él ya me lo ha dicho Que usted lo trata muy mal ¿Qué es lo que pasa? Porque discuten las dos Es el destino Yo jamás lo quise así Tú eres mi esposa Yo respeto tu lugar Ella es la otra Que también me hace feliz Nunca jamás Se ve un hombre ajeno En mi vida Sé que es casado Así lo tengo que aceptar Hoy que señora Búsquese un hombre soltero Y en nuestras vidas Usted no se meta más No se me alteren Que esto tiene solución Pues con las dos Es que yo me pienso Queda Francisco Gómez El nuevo rey Adriana y Mayerly Las duenas del despecho Oiga señora Yo le vengo a reclamar Tengo entendido Que se metió en mi hogar Vengo a exigirle Que tenga usted respeto Él es hombre ajeno Y yo me hago respetar Pues se equivoca Yo no lo busqué jamás Él vino a mí Tan solo fue casualidad Mas no comprendo Por qué la coges conmigo Si él ya me lo ha dicho Que usted lo trata muy mal ¿Qué es lo que pasa? Porque discuten las dos Es el destino Yo jamás lo quise así Tú eres mi esposa Yo respeto tu lugar Ella es la otra Que también me hace feliz Nunca jamás pedí un hombre ajeno En mi vida Sé que es casado Así lo tengo que aceptar Oiga señora Búsquese un hombre soltero Y en nuestras vidas Usted no se meta más No se me alteren Que esto tiene solución Pues con las dos Es que yo me pienso Quedar Música 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 Yo sé que no soportan cuando ven que estoy mejor Siempre viven pendientes donde estoy o donde voy No sé que les preocupa, será que tienen miedo Que se interesan tanto de lo que yo esté haciendo Yo miro es para adelante, no me importan los demás Deberían tomar ejemplo y dejar de comentar Que si gasto, que si bebo, si regalo lo que tengo Me lo gano es trabajando, no les tiene que importar ¿Qué les hice yo? ¿Pa' que estén hablando tanto? ¿O es que soy mejor? ¿O se están enamorando? Dejen de envidiar lo que no se han ganado Luché por lo suyo y trabajé callado No estoy pa' aguantarle criticas a otro Que vive sufriendo por lo que yo logro ¿Qué les hice yo? Pa' que estén hablando tanto ¡Alexis Escobar! No sé por qué les duele si ven que a uno le va bien Dejan de hacer sus cosas por fijarse quién es quién En vez de estar hablando En vez de estar hablando, preocupece por su mundo No esperen que yo arranque pa' empezar a hacer lo suyo ¿Qué les hice yo? Pa' que estén hablando tanto ¿O es que soy mejor? ¿O se están enamorando? Dejen de envidiar lo que no se han ganado Luché por lo suyo y trabajé callado No estoy pa' aguantarle criticas a otro Que vive sufriendo por lo que yo logro ¿Qué les hice yo? Pa' que estén hablando tanto No obsesionando tanto ¡Que losūrättos! ¡Que los nervios! ¡Que el buen круeste! La salvación de mí Quizán los nervios Aטro